Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nektose, continuando con el gameplay de Tekken 3 Bueno, nos habíamos quedado en que habíamos sacado la historia con Yoshimitsu en el anterior video Y hemos desbloqueado a Gunja, que es uno de los personajes favoritos en toda la saga de Tekken en realidad Sobre todo el Jack Fight de Tekken 5, me gusta mucho Pero bueno, vamos a continuar como es la historia que estamos haciendo de izquierda a derecha Y vamos con Nina, a ver que tal nos va Nina contra el chino, chino volteretas locas Y vamos a hacer la técnica especial de Nina ¡Patea los huevos! ¡Patea los huevos! ¡Hasta que no tengas hijo! Te voy a dejar sin vida, hijo de puta Te iba a ser perfecto, ¡patea los huevos! Pues será perfecto en esto, hijo de puta ¡Hasta madre ya no pude ser perfecto! ¡Au! Te voy a vencer así, te voy a vencer ¡Vámonos! ¡Vámonos! Te voy a dejar sin hijos, espérate ¡Toma! ¡Toma! ¡Patea los huevos! Le he rompido, güey, eso, mira, lo escuchas ¡Uf! ¡Taja ahí, son los truques! Parecen quebrados totalmente Bueno, solo quería enseñarles, ¿no? Esa técnica especial de Nina Que se llama... ¡Patea los huevos! Pero también sé hacer otras Como el clásico 1-2 de Nina Es cuadra triángulo El cachetadón que le acaba de meter también al negro La doble patada ¡Au! Me está... Me está sacando la mugre, güey Ven acá, negro ¡Niño, güey! ¡Toma! ¡Toma, negro! ¡Toma! Apure 1-2 ¡Ah! Yo también me iba a hacer una patada así ¡Eso es! ¡Choteras de... Mira esas curvas en 3D Casi cuadradas Pero le hicieron bien redondito a esa Pero ya sabe, ya sabe Ronda 1-2 ¡Toma! ¡Toma! ¡Te voy a dejar sin hijos! ¡Piche Jackie Chan de mí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Toma! ¡Tira en el suelo! ¡Como a ti te gusta! ¡Ahí te voy de nuevo! ¡Que te tires en el suelo! ¡Azapota nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Me espate de largo! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Toma! 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 ¡Esta ya se está tirando en el suelo! Y lo vuelvo a parar de unas patadas ¡Vamos contra Warran! ¡A ver Warran! ¡Enséñame tus patadas! ¡Como esta! ¡Como esta! ¡Y como esta! ¡Ah! ¡Sapágame! ¡Me pasé de dos! ¡Oyeme! ¡Oyeme niñito! O sea que te voy a meter ¡El lapo ese! ¡Ay! ¡A la verdad ya me mandó! ¡Mira! ¡Mira esa patada! Espera que no me salen No me salen algunas técnicas que Bueno es que a Nina no la usa mucho Así que no podría sacar mucha técnica Casi uso lo mismo ¡Va! Esa evasiva que le acabo de mandar con la pierna ¡Vate a los huevos! ¡Esta madre! ¡Vate a los huevos! ¡Aza puta madre! ¡Me mandó un lapo que me dejó chatera! ¡Seembia me dance! ¡Toma! ¡Toma patalo huevo! ¡Pata él huevo! ¡Pata él huevo! ¡Aza patanda! ¡Pata él huevo! ¡Pata él huevo! ¡Pata él huevo! ¡Pata él huevo! ¡Vuelte! ¡Aza patan! ¡Aau! Este chistoso tiene más rango, güey, por las piernas, las viruchas que tiene, eso, sin hijos, te dejé sin hijos, mírate, pobrecito, vamos contra Yoshimitsu, Yoshimitsu, que sepa yo, es un androide, pero igual le va a voler, mira, le voy a dejar sin hijos, ah, no, suena, me equivoqué, eso, eso, mira, mira, me está haciendo lo mismo que yo siempre hago con los anteriores, está sin hijos, le dejé, buey, párese, ya no se pare, se iba a parar, pero no lo dejé, bata sin hijos, bata en los huevos, ahí el veje sin hijos, mira, mira, ese como, mira, pum, pum, toda la cara, uy, contra Julia, batalla en mujeres ahí, mujerzotas, maravilloso, ¿Qué pasa? ¡Oh, Shindika! ¡Oh, tremendo! Lleva y era para cuenta. Toma, patea en los ovarios. Toma, te dejé sin hijos. ¡Ah, se patea! ¡Eso! Para que le iba a meter un sideflip ahí brutal. ¡Ay! ¡Au! ¡Au! ¡Cuidado! 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 ¡Que me vengas a aplastar ahí con tus piecitos! ¡Tus botas de piel! ¡De alce! ¡Cuida el medio ambiente! ¡Toma, hija de fruta! ¡Cuídate esto! ¡Déjate querer! ¡Aquí le iba a meter un cachetado! ¡Ya está! ¡Uy! ¡Por Koki no la cuento! ¡Vamos contra Jin! ¡Gin Kazama! ¡Mata los huevos contra Jin! ¡Pobrecín! ¡Au! ¡Desgraciado! ¡Que pases desgraciado! ¡Aaah! ¡Oh! ¡En el aire! ¡Toma, cachetadona! ¡Apa! ¡Porque no! ¡Porque no! ¡Anlike a tren! ¡Au! ¡Oh! ¡No! ¡Aguanta, compadre! ¡Aguanta! ¡Pero mira esos skivers! ¡Au! mal pata hasta que unos esquives a veces pasan sin querer queriendo o contra la niña rata ya bueno en este momento la niña rata después ya crece y ya es señorita pero sigue teniendo las mismas técnicas algunas mejoradas pero maldita sea bueno la mira como me esquiva toma que no la viste venir no la madre es lo malo las técnicas las técnicas de abajo te voy a dejar sin hijos maldita tú eres yo sin hijos tú eres sin hijos esa pata pero por qué no patee hacia abajo se te hacía hacia abajo maldita hija de tu pinche man ese lapo, ese revés que le metí que la dejó paralizada ya lo que no me ganó ni modo no, no me hagas parris, no me hagas parris no, esa pata era misma para, ay dios pero si esta agachada que me pasa puta que me saco la mugre no, pues vamos de nuevo si, xiaoyu siempre es medio fregada sobre todo cuando toca en niveles un poco más difícil si toca más al principio no hace nada pero patea puta casi me da ya ves, ya ves todo por abajo maldita toma no puta madre cuando se agacha hasta que no le puedo dar hacia abajo porque sus golpes son muy consecutivos hacia arriba de mina no, no, no me deja no, patea la hueá patea la hueá ah con pura esquiva ahora me voy a estar dando no, me hizo parris con la garra ah no, maldado no, era mío no, 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 no no, 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 no Otra vez, otra vez Patelo, huevo, patelo, huevo A mí me vas a pegar Ah, sopa, no sé, me pego Ah, bueno, aunque sea que no se me agacha tanto Como Shao Yu, que se agacha más de lo normal Ya me ganó una No, 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 no No, joder, fruta Oh, trinito perfecto, ¿eh? Muy perfecto, muy perfecto Se ha estado defendiendo, pero recontra bien Ningún golpe se me cayó Demonios Tengo que agarrarlo Ah, por la espalda, creo Que se me da la oportunidad Seguro la muera, ¿eh? Toma Eh, viejo maldito No, 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 no No, sube esta Ah, y todavía me piso Mira eso Caramba, los golpes consecutivos de Lina Que son para arriba No, mire ese Grey Tenía que agacharme Tenía que agacharme, sí, tenía que agacharme Ah Dejiyashi Déjame pasar No, me agarró A veces, porque no sé cómo le agarra de repente Ah, pero si está agachado No No Ah No me vengas con tus maritorales No No Bombazo, Batista Toma 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 No 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 Mira que eran cuatro patazos Se cutía a los huevos ¿Cómo me resisten? No Me dio batalla Me dio batalla Pero le gané Vamos con TRO Baten los huevos también A ver si tienes huevos A ver si tienes huevos A ver ¿Tienes huevos o no tienes huevos? Ah Investida Ah, esa patada De abajo hacia arriba Deja de defenderte No 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 Ah Si me va a dejar retroceder Ah Y me agarra y me lanza a la merda No, man Buena ganada Over Buena ganada De ahí te gané Espérate Espérate No, no, espérate Toma No, man Maten los huevos Los huevos Ay, si tiene huevos Mira, se está sobando Mira, ya le gané Y bueno A ver si le gano De consecutiva Ya, ya la absorbiste Ya, ya le diste el gusto Ahora Sómate, sómate Cuevo que retenió No, man No, man No, man Pero a ver A qué mala suerte Que te O de fruta Parece Mira, mira la pata de la hueva Pero le cayó en la cara Mártenlo Dice Pero Bascón No se pudo A la verga Pero bueno Se va en un cementerio Esa caminata Estaba mal hecha No Mira, mira Ahí se mueve Ah, su madre Bueno, estaban visitando A su papá Y de repente Ella dice Se acuerde todo No sé qué pasa Y bitch slap Tomen toda la cara Andate la puta Que se parió Hija de fruta Y luego Y te lo digo con el taco A su puta madre Hijo Qué pedo Qué odio Y sonríete Así que hasta aquí Lo voy a dejar Espero que les haya gustado Esta parte De Tekken 3 Recuerden Si desean más Denle like Comenten Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video Amigos Chao Chao Tekken 3 Once again Once again Tekken 3 Nos vemos Chao